Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Ciudad Letrada. En esta ocasión nos acompaña una fotografía de Jorge Luis Borges, donde se capta entrando a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos en los años 60. Como sabemos, Borges fue uno de los grandes cuentistas de la arquitectura hispanoamericana. Y justamente el día de hoy hablaremos sobre el cuento, porque hoy comentaremos el libro La vida de las barretas de Friela Moreno, un hilo de relato. El libro La vida de las barretas está compuesto por siete cuentos. Con una protagonista recorrente, Ana. Los cuentos están relatados de forma lineal. Sin embargo, podemos apreciar el buen manejo de técnicas como los saltos al pasado, las perspectivas desde los ángulos de los personajes. Y además hay un estupendo manejo del lenguaje lírico, que por supuesto enriquece muchísimo a cada una de estas historias. Estas diferentes técnicas que se utilizan en el libro sirven principalmente para pensar las historias, crear los conflictos internos, y además mostrarnos este mundo de personajes femeninos, donde el rol de la mujer está percibido de diferentes perspectivas. Como madre, como hija, como esposa, en conflicto con sus parejas, con la sociedad. El primer cuento que comentaremos se titula El silencio. Ana, la protagonista, estará acompañada de su madre, quienes se emprenden en un viaje en automóvil por los circuitos de playa para despedir al padre en su funeral. Este viaje además está caracterizado por la tensión y el conflicto que se produce entre los puntos de vista de Ana y su madre. Justamente en ese intercambio de perspectivas, ambas van a mostrar esas tensiones que han tenido con el padre ausente y con el esposo que ha abandonado. Al llegar al funeral, las protagonistas despedirán a su manera a este personaje que ha sido importante en sus vidas. Finalmente, Ana y su madre han encontrado un beneficio para su libertad. Las experiencias que pasamos a lo largo de nuestra vida tienen una marca en la niñez. Pueden ser traumáticas, pueden ser alegres, pueden ser trágicas. Y muchas veces en el mundo adulto, este tipo de recuerdos o este tipo de experiencias podemos transmitirlo a nuestros hijos o familiares. Justamente es lo que ocurre en el cuento que vamos a enseñar. ¿Quieres venir a ver esto? Un relato que está segmentado internamente con sus propios títulos y que además está compuesto como si fuese una especie de guión. Tenemos al personaje de Ana, que tiene relación con Leo. Un hombre quien además tiene una niña de otra relación. Por ello, encontraremos un conflicto entre el personaje de Ana y la niña. Tenemos un primer espacio en el departamento donde ellos viven y después el relato viaja hacia lo que viene a ser la playa. Es justamente en el escenario de la playa donde se activarán los recuerdos negativos de la infancia de Ana a partir de una escena que contempla en ese lugar. Lo interesante de este cuento es que el personaje de Ana, como lo descubriría el lector, será capaz de decidir si podrá transmitir o no ese recuerdo negativo en la hija de su pareja. Y obviamente esas decisiones que uno toma en la vida son las que de alguna forma nos marcan. El último cuento que reseñaremos se titula Zenda. Es el nombre de la protagonista. La autora nos ha insertado ahora en el mundo escolar femenino. Está narrado en una primera persona, quien es una amiga de Zenda. La historia nos muestra la tensión de los colegios, los conflictos, las primeras amistades. Un aspecto que hay que resaltar es que la tensión se empieza a tejer a partir de cómo el personaje de Zenda se involucra con la narradora. Primero como una figura protectora, después una figura amical y después una figura de conflicto. El relato además nos presenta diálogos y por supuesto cruce de puntos de vista. Nosotros consideramos que este es un relato que se diferencia muchísimo de los anteriores por mostrar el mundo adolescente, que obviamente tiene sus propias características y también sus propios rasgos a nivel de crecimiento. El libro, la vía de las monedas, es un conjunto de cuentos muy valioso por la organizidad del texto. Hay una unidad con la protagonista, hay un esmerado trabajo con el lenguaje, por el templo elírico ya mencionado, y un uso de técnicas que permiten, por supuesto, manejar diversos puntos de vista, saltos al pasado, mencionado hasta anteriormente, y además ostentar las lecturas que la autora ha podido ir asimilando en su propia vida literaria. Por eso recomendamos, la vía de las monedas, un primer libro maduro de una joven narradora con mucho talento.